sí sí buenos días la señora doña junia romero hola muy buenos días le llamo de la compañía de telefonía de bonde vamos a ver tenemos aquí unos historiales de bastantes conflictos con usted pero en referencia a la facturación y me gustaría saber qué es lo que está pasando soy el operario 337 ya 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 pero que me refiero para que usted pueda marcharse de nuestra con de nuestra compañía a otra compañía que es la competencia usted tiene que pagar un impuesto digamos que hay creado dentro del contrato y cuando es pues lo cuento espero que estoy en el ordenador mirando maricarmen me puedes traer por favor la penalización de la señora doña yuna romero es una penalización de una portabilidad también por favor bien el total de la permanencia por no avisar son 185 185 de cambio de cambio de portabilidad más porque es que nos entendiendo vale bueno de todas maneras tampoco es que es lo que pasa que no me vas a cobrar a mí me vas a cobrar mi madre porque esa cuenta de mi madre vale vale yo pero usted lo defiende o lo discute usted con su madre son 189 más 89 de demora vale y qué y qué pasa ahora 186 más 89 pero qué pasa ahora pues que va a llegarle a usted ahora un mensaje al móvil o le va a llegar a una carta certificada también donde viene el cobro de 186 más 89 pero discúlpeme y luego tiene usted un problema que es el siguiente está hablando usted con unas amigas suyas o quien sean que no tienen ni idea de qué va a mentira 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 eso es mentira bueno pues porque es mentira lo que le están diciendo porque usted no se puede marchar de una competencia dígale a que se calle dígale a que se calle por favor no timo no pero dígale a su amiga que se calle a la pesada esa dígale a su amiga que se calle y le paso un momentito con facturación le paso con facturación señora romero que te estamos gastando una broma cariño y están tus amigas ahí que no te dejan tranquila que me están gastando una broma pero el castañazo te lo has llevado 186 más 89 que te vamos a cobrar de la cuenta se te va a acabar el cachondeo de vitoria del tapeo y de darte vueltas por allí claro que está flipando claro con las tortitas un besito muy grande a las dos adiós que aben주세요 con la tortita